La ruta eléctrica, de unos 850 kilómetros de extensión, permite recorrer desde Ciudad de Panamá hasta San José de Costa Rica de forma sostenible y amigable con el medio ambiente. Esto se logra con la ubicación estratégica de puntos de recarga para vehículos eléctricos a lo largo de la carretera panamericana. Alexander Fragueiro, consultor nacional de movilidad eléctrica de la Secretaría de Energía de Panamá, se refiere al propósito de este proyecto que ya está en marcha. Tan solo en suelo panameño hay 60 puntos de carga, mientras que en territorio tico existen 43. A propósito, Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, comenta sobre este crecimiento. Y vemos como cada vez más el sector privado se va entusiasmando y también está apostando, igual que en Costa Rica, por la movilidad eléctrica. Algunas de las empresas que ofrecen puntos de carga son la Casa de las Baterías y Evergo. Hoy día se hacen allí las recargas de forma gratuita, aunque de cara al futuro la opción del auto eléctrico será mucho más económica que uno de combustión. Por ejemplo, la recarga para viaje de Costa Rica a Panamá puede costar 8 dólares, mientras que tanquear un carro de combustibles fósiles podría valer más de 25 o 50.